Místico y surrealista, mágico y enigmático, un lugar único en este planeta azul. Escenario de las dunas y flujos volcánicos más extenso de Norteamérica. Centro de creación del universo según la cosmogonía Tohono O'Dam. Un lugar con temperaturas que alcanzan hasta los 50 grados centígrados en verano. Testigo de que la vida surge como triunfo de la evolución. Innumerables migraciones y transformaciones naturales han ocurrido aquí durante millones de años. Una región enriquecida con el desierto más biodiverso de la Tierra. Salpicado de paisajes semejantes a otros mundos y universos. Con cráteres tan grandes que pueden verse desde la luna. La Reserva de la Biósfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar, fue designada el 21 de junio del 2013. Como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Esta área natural protegida fue decretada en 1993 como Reserva de la Biósfera. Además, forma parte de la red de reservas del programa El Hombre y la Biósfera de la UNESCO. Con el nombramiento de los humedales de agua dulce como sitio Ramsar. Y de la red de reservas hermanas del desierto sonorense, en la franja fronteriza entre Arizona y Sonora. El Pinacate está ubicado en el noroeste del estado de Sonora, en la franja que une a la península de Baja California con el resto del territorio nacional. Cuenta con más de 600.000 hectáreas. En 7.000 kilómetros cuadrados existen casi 400 volcanes extintos, humedales reconocidos y la mayor congregación de cráteres gigantes de la Tierra. Esta reserva es un lugar único en el mundo, por su valor universal excepcional. Es hábitat de una gran variedad de especies endémicas y amenazadas, como son el cactus aguaro, el borrego cimarrón, el berringo sonorense y la majestuosa águila real. Luego de ocho años de documentación ante la UNESCO, el Pinacate ingresa por fin, con honores, al selecto grupo de cinco sitios naturales de México, catalogados como Patrimonio Mundial. Como país, aumenta nuestro compromiso para preservar esta joya de la biodiversidad. Hoy, las y los mexicanos nos sentimos orgullosos y motivados hacia la conservación de esta maravillosa área natural protegida. Gobierno de la República